Palpita en mi vida un querer Que es dueño de todo mi ser Al amparo de aquella mañana Bella soberana que te di mi amor Palpita en mi vida un querer Que es dueño de todo mi ser Al amparo de aquella mañana Bella soberana te entregué mi amor Martirio, dolor Voy sufriendo como esclavo de amor No me importa el sacrificio Si te amo, te adoro Y padezco por ti No te alejes de mi Quiero estar junto a ti Y vivir de tu amor Con la luz de tus ojos Alumbras mi camino Sabes de mi destino Te acuerdas mi soberana De aquella mañana Que te di mi amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Martirio Voy sufriendo como esclavo de amor No me importa el sacrificio si te amo Te adoro y padezco por ti No te alejes de mi Quiero estar junto a ti Y vivir de tu amor Con la luz de tus ojos Alumbras mi camino Sacrías de mi destino Te acuerdas mi soberana De aquella mañana Te redí mi amor Te adoro y padezco por ti Te adoro y padezco por ti Te adoro y padezco por ti Gracias.